¡Hola! ¿Está el profesor Pérez? ¿No? Pero realmente necesito su ayuda con la actualización del sistema de mi hipoturborizador supersónico. Ok, lo intentaré más tarde. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! He estado tratando de llamar al profesor toda la mañana, pero no puedo contactarlo. Sé que está ocupado con todo su trabajo en el laboratorio, pero desearía que estuviera conmigo todo el tiempo. ¡Oh! Bueno, veamos el superversículo de hoy. Salmo 103.13 dice ¿Con quienes lo honran? Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Este versículo compara a Dios con un padre. A diferencia de los padres humanos o el profesor Pérez, quien no puede estar disponible todo el tiempo, Dios lo está. Sí, cada segundo del día e incluso a medio de la noche. Nunca es muy tarde o muy temprano para acudir al Señor. Si quieres un ejemplo de un padre, mira a Dios. A veces como humanos cometemos errores, incluso nuestros padres. Pero Dios es perfecto y completamente bueno. Él merece nuestro respeto y le encanta cuando lo adoramos. No solo es amable y amoroso, sino que es muy paciente. Él no se entiende como nadie en la tierra para hacerlo, porque Él nos creó. Él conoce todas nuestras debilidades y luchas, e incluso nuestros errores. Pero pase lo que pase, Él nunca deja de amarnos. ¿Conoces a alguien más en el mundo así? Yo tampoco. Dios es asombroso. ¿Quieres saber más acerca de Dios? Descarga la aplicación gratuita de Super Libro. Allí puedes leer la Biblia, jugar juegos divertidos y ver episodios gratuitos de Super Libro. No olvides dar me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.